¡Hola almas imparables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La Voz de Tu Alma y hoy concretamente estoy muy, muy, muy contento porque sabes que mi objetivo número uno es crear almas imparables, personas que estén viviendo a un nivel superior al promedio, a un nivel de alma, a un nivel de mente. La mente está acondicionada, la mente quiere que tú estés protegido y por lo tanto cada vez te va a hacer más y más y más chiquitito. Pero el alma progresa, el alma busca la verdad, el alma de hecho conoce la verdad y el alma lo que va a hacer es expandirte. Mi misión, estoy en la misión de crear un mundo de almas imparables. Como siempre os digo, todo el mundo está en el planeta Tierra. Todos nosotros estamos en el mismo planeta, en el planeta Tierra, pero no todos estamos viviendo en el mismo mundo. La mayoría de las personas viven en el planeta Tierra, pero las relaciones es un desastre, la salud es un desastre, la economía es un desastre, los niveles mentales y emocionales que experimentan diariamente son bajísimos y están viviendo una vida muy superficial y muy limitada. Mi trabajo con todo esto es entrenar las mentes de las personas para poder alcanzar los niveles del alma y poder vivir una vida impresionante. Y estoy súper contento porque hoy me ha llegado un premio del canal de YouTube que esto se lo dan a las personas que alcanzan los primeros 100.000 suscriptores y luego van dando más premios al del millón de suscriptores, a los 10 millones y no sé si hay más. Pero estoy muy contento, no tanto por el premio, que ahora os lo voy a enseñar, sino porque esto es un síntoma de que realmente estamos creando una plaga, una epidemia, una pandemia de almas imparables. Así que este es un premio de todos nosotros, chicos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Aquí abajo te he dejado el enlace por si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube donde pongo vídeos más largos. Y bueno, voy a enseñaros, lo voy a cambiar de la cámara y os voy a enseñar esto porque la verdad que me hace muchísima ilusión. No tanto por el premio, sino por lo que significa el premio. Que realmente estamos creando una pandemia, una epidemia, una auténtica plaga de almas imparables en todo el mundo. Estudiantes de la saga La Voz de Tu Alma. Y de verdad, si podemos dejar este mundo con más almas imparables, el mundo que le darán nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos será un mundo mejor. Voy a enseñaros lo que me ha llegado. A ver si le puedo dar la vuelta a esto. Ahí. Así que bueno, vamos a abrirlo. Yo ya lo he visto antes. Y la verdad que está muy bonito. Y bueno, lo que llega es esto. Y aquí, bueno, llega una tarjeta. Esto la verdad que no lo he leído. Bueno, felicidades por tu suscripción. Estamos honrados de formar parte del reconocimiento que has logrado. Y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio... Ah, vale, vale. Pam, pam, pam. Que está hecho por Rick. No sé quién es Rick. Pero bueno, gracias Rick. Y bueno, aquí te viene una carta de YouTube que te explican que has llegado a los 100.000 suscriptores. Y bueno, aunque ya estamos a punto de llegar a los 200.000 suscriptores en YouTube. Con lo cual estoy muy, muy, muy contento. Y bueno, pues esto es lo que te llega. Y entonces te llega la placa. Que esta es la placa de YouTube. Que como veis, pues presentado por la InLabo de tu alma por pasar ya o sobrepasar los 100.000 suscriptores en YouTube. Entonces te llega esta placa que, bueno, es para colgarlo en la pared. O sea, tú esto lo pones, ves, tiene estos dos agujeros y lo cuelgas en la pared. Y bueno, la verdad que está... Está muy bonita la placa, dicho sea de paso. Pero lo más importante. A mí no me interesan mucho los premios, la verdad. Lo que sí me interesa es crear almas imparables. Y los premios, como este, solamente es un indicador de que estamos haciendo un buen trabajo. De que me estáis ayudando siendo bendecidos para bendecir. De que estáis siendo embajadores de toda la saga Laud de tu alma. Y entre todos estamos dejando un mundo mejor porque tú y yo estuvimos en él. Así que gracias, gracias, gracias de todo corazón, chicos. Y sin más, os he dejado aquí abajo el enlace del canal de YouTube por si todavía no estáis suscritos. Entonces, ayudadme porque dentro de muy poquito vamos a llegar ya a los 200.000. Creo que quedan 4.000 y pico suscriptores solamente. Así que si me ayudáis a compartir el enlace que os he puesto aquí en vuestras redes sociales en abierto. No en los grupos de almas imparables que ya probablemente estén suscritos. Sino en abierto en vuestras redes sociales para que más personas que todavía a lo mejor no conocen el movimiento de las almas imparables lo puedan conocer. Y dentro de muy poquito vamos a llegar a los 200.000. Y ya veréis que dentro de poco estaremos en un millón de suscriptores. Y eso querrá decir que nuestra plaga va creciendo. Así que gracias, 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 chicos de todo corazón. Y nos vemos en los siguientes vídeos.